Oigan, pues los latinos siguen muy presentes también en Hollywood, tal como se lo mostramos en la serie Rosewood, donde pues fuimos invitados especiales en la afirmación de uno de los capítulos, así que por favor vea esto. Hablamos con los protagonistas de la exitosa serie de Rosewood, en donde los latinos están arrasando. La actriz Lisa Vidal nos dice que está orgullosa de ser latina. Cuando yo llegué a Puerto Rico, oh my God, ahí yo como me conecté con mi gente otra vez, la isla, la comida, el corazón de los latinos, y yo dije, my God, los latinos, nosotros somos lo mejor del mundo. Manny Montana se une al gran elenco y comparte su orgullo latino. Es bueno, porque soy la primera generación en el país, y mi padre vino aquí cuando era 13, 14, con nada, y mi mamá cuando era 9. El actor Morris Chesnar también habló con nosotros y nos contó de la diversidad que existe en la serie. No hay una persona, color, creed, preferencia que no está representada en nuestro show. Para En Vivo, Leticia Estrada.